El arte es un actividad o producto hecho por el ser humano con una apuesta o intención estética para expresar ideas, emociones o una visión del mundo. Los primeros homo sapiens artistas representaron su entorno, sus rituales y sus creencias mágicas y religiosas, pero con su evolución el hombre le añadió el componente estético y funciones como la toma de una posición social, un interés mercantil o un propósito ornamental. Las artes se clasificaron durante el Renacimiento como artes mayores, que son la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la danza y la poesía o literatura. En 1907 el italiano Ricciotto Canudo, el primer teórico del cine, escribió su manifiesto de las siete artes, en el que usó por primera vez el término séptimo arte para referirse a la producción fílmica.